Una gris de la bolilla, si no fuera así, así, yo no la querría. Tiene el barco, tiene vino, a la amanecer, a la amanecer. Mi amigo en el camino, siempre ha de tener, siempre ha de tener. Tiene el campo tan sentido, de pichuco y de fiascorta, si no fuera así, así, yo no la querría. Tiene el cuerpo de los niños, en las plazas asoleadas, si no fuera así, así, yo no la querría. Tiene el campo, tiene vino, a la amanecer, a la amanecer. Mi amigo en el camino, siempre ha de tener, siempre ha de tener. Tiene el campo tan sentido, de pichuco y de fiascorta, si no fuera así, si no fuera así, yo no la querría. Tiene el campo tan sentido, de pichuco y de fiascorta. Tiene el campo tan sentido, de pichuco y de fiascorta. ¡Bien!